Solamente quedan malos recuerdos En mi alma ya no existe un te quiero Esa traga por ti ya me pasó Porque ahora tengo un amor nuevo Que solo entiende mis sentimientos Y se muere por darme su ilusión No como tú que me supiste engañar Le di valor a quien no le debía dar Ay que tristeza me dejaste al final Que solo ahora me ha tocado olvidar Como es posible que me deje atrapar De tus mentiras y esa falsedad Ya me di cuenta que tú solo estás Pa' todo aquel que te quiera probar Me di cuenta enseguida que tú eras el error Que había marcado mi alma Que triste mi amor La vida me ha entregado a mi otra pasión Y dejen en el recuerdo tu nombre por Dios Muy dolida mi alma deja Ya comienza a levantar su pena Ahora es triste que se sepa Que te quise y llamé de verdad Me di cuenta enseguida que tú eras el error Que había marcado mi alma Que triste mi amor La vida me ha entregado a mi otra pasión Y dejen en el recuerdo tu nombre por Dios Gerardo Tazón y Jorge Gómez Adelante Nayuris Carrascal Arturito y Huguito García Inocente de todo seguía a tu lado Y el que creía a mi amigo te ha ilusionado Y seguía contigo que pobre error Pero eso al fin ya ha culminado La traición que tú y él me jugaron En el pasado por fin se quedó Porque encontré que me ha sabido amar Me da pasión todo su amor con verdad No como tú que me pudiste engañar Y solo ahora me ha tocado olvidar Ella es distinta y es más intelectual Es imposible poderla comparar Contigo que solamente vas a estar Con todo aquel que te quiera probar Me di cuenta enseguida que tú eres el error Ya te ha marcado mi alma que triste mi amor La vida me ha entregado a mi otra pasión Y deje en el recuerdo tu nombre por Dios Me di cuenta enseguida que tú eres el error Que había marcado mi alma que triste mi amor La vida me ha entregado a mi otra pasión Y deje en el recuerdo tu nombre por Dios Me di cuenta enseguida que tú eres el error Y deje en el recuerdo Y deje en el recuerdo Y deje en el recuerdo